No volverás a comprar otro helado, sin huevos, sin crema. Esta receta de helado es tan fácil que te encantará. En una olla agregaré 450 ml de leche. Adicionaré 60 gramos de leche en polvo. 30 gramos de azúcar. Y revolveré estos ingredientes. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Abril, Elisa de Ecuador y Anita Heraso de Colombia. Gracias por ver nuestras recetas. Ahora llevaré la olla a fuego medio. Mientras tanto, en otro recipiente disolveré 20 gramos de maicena en 50 ml de leche. Mezclaré un poco. Y agregaré estos ingredientes a nuestra olla. Empezaré a revolver hasta que comience a espesar. Y después de varios minutos, ya tiene el punto que necesitamos. Retiraré del fuego y agregaré la mezcla a un recipiente donde me será más fácil llenar los moldes. Para esto, puedes usar los moldes de helado que tengas en casa. O puedes hacerlo con vasos de plástico o vasos de tu cocina. Voy a poner los palitos de helado en nuestros moldes. Y llenaré por completo con nuestra mezcla en cada uno. Los cubriré con papel aluminio. Los llevaré a congelar durante 2 horas o hasta que estén totalmente duros. En un recipiente agregaré 200 gramos de chocolate. Y lo derretiré en el microondas por 40 segundos. Si quieres, puedes hacerlo también al baño María. Cuando esté totalmente líquido, entonces lo agregaré en un vaso grande. Debe de ser del tamaño que puedan entrar bien los helados. Una vez que hemos agregado el chocolate, queda a tu elección si quieres agregarle maní triturado. Y ya pasado el tiempo, los helados están listos. Es momento de desmoldarlos. Ahora tomaré cada helado y lo sumergiré en el chocolate. Asegurándome de cubrirlo bien. Sumergiré todos los helados en el chocolate. Y después los llevaré por unos 20 minutos nuevamente a refrigerar hasta que el chocolate esté duro. Y eso es todo. Ahora solo a disfrutar de unos cremosos y deliciosos helados. Gracias por ver el video hasta el final. Espero que te haya gustado. Me gustaría saber si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y si es así, no te olvides suscribirte en YouTube como Super Recetas TV. Y activa la campanita para que siempre recibas las recetas. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.